Antes de salirme de mi último trabajo, he estado como buscando otras propuestas. Generalmente he estado mandando hojas de vida a diversas plataformas, como El Empleo, como Computrabajo. Y entonces en una de ellas me llamaron de Sancho. Me especificaron que contactaron conmigo a través de la plataforma de elempleo.com y entonces fue que se hizo todo el proceso. Miguel Ángel aplicó para iniciar el proceso de elección más o menos hace año y medio y a nosotros nos pasaron la hoja de vida como un posible candidato, entre muchos candidatos, para aplicar ese vacante que hoy estábamos requiriendo. Yo soy ingeniero de desarrollo, que básicamente la función es el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones, aplicaciones web, aplicaciones digitales relacionadas con las operaciones administrativas de la compañía. Yo busqué trabajo por internet porque hay una mayor agilidad al momento de consultar ofertas, de enviar las hojas de vida. Hay una mayor variedad en cuanto a las ofertas, ya para diversos perfiles. Anteriormente solía buscar en formato físico, con la hoja, con los anuncios clasificados, pero entonces la cuestión empezó a decadente, comillas, porque digamos había ofertas que no me convencían. Prácticamente todo lo hacemos a través del empleo, de páginas de web, porque físicamente aquí casi no traemos hojas de vida, no recibimos hojas de vida, todas a través del internet. Funciona perfecto. Es una gran tendencia que va en aumento, no solamente por el uso de plataformas especializadas en conseguir empleo, sino a través de redes sociales, por ejemplo. También en acorde con lo que se está viendo en el mundo de hoy, que todo el mundo está muy conectado, que está todo el mundo pendiente de sus correos, de sus redes sociales. A las personas que en este momento se encuentran sin trabajo, quiero decirles que aprovechen todas estas herramientas que están totalmente disponibles, ya sea plataformas como elpeo.com, no computrabajo, o las redes sociales, ofértanle lo que hay.